Saludos, soy el licenciado Patricio Jordan, abogado, attorney at law. Bienvenidos a mi despacho. Distinguidos suscriptores, la audiencia de control de la aprehensión es una oportunidad de oro para el abogado defensor para esbozar argumentos jurídicos que desvirtúen la pretensión del Ministerio Público manifestada durante la audiencia. El conocimiento y experiencia son elementos fundamentales en el litigio penal. Si estás enfrentando un proceso penal, te recomiendo contactes al abogado Patricio Jordan en los números que aparecen aquí. También puedes visitarnos en nuestro sitio web www.bufeteyordan.com y que Dios bendiga a mi Panamá bella.